¿Qué es el producto bruto interno? Yo en mi rol profesional y por años vengo requintando de los números engañosos de la macroeconomía que ponen entre otras distorsiones de la realidad al Perú como una estrella en su crecimiento del PBI y al señor Velarde como un mago de la banca central. Tenemos reservas internacionales como cancha, inflación pequeña, la deuda pública es nada y decir todo eso es una media verdad y muchas veces una cruel mentira. Si tan solo es cierto que en el Perú el 80% del mercado laboral es ilegal e informal, lo que es terrible porque eso además fomenta corrupción e inseguridad ciudadana, lo que también es patético. Pero quizás hoy tan solo mencionar la enfermedad holandesa, sucintamente. Yo les doy un link, ojo, les doy un link y les pido que vean un tape que me ha llegado de cómo la Irlanda pobre se movió rica. Y hoy en día muchos de los jóvenes quieren mirar de ella. ¿Cómo es eso? Uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo es eso? ¿No es algo raro? Pues bien, pero vayamos entonces como el PBI y otros sindicadores que ponen a Irlanda como el país más rico del mundo es todo ello en cierta forma falso o al menos no verdadero. No digo más, de ustedes depende que formen su criterio de estos engaños de esto que es patético. En rigor entonces, la economía como ciencia social tiene escuelas que se contraponen en su manera de manejar la abundancia y escasez de los recursos para el mayor bienestar de la población. Ahí está Friedman, hasta Keyes, ahí están una serie, serie de pensadores, ¿correcto? A mi juicio, al haberse puesto en boga y promoción indicadores macroeconómicos no diseñados para tal fin, como es el caso del PBI, que su mismo creador, Simón Kuznetz, un ruso nacionalizado norteamericano, doctor en Harvard, hace como 80 años advirtió que no lo había creado para tal fin, sino era el leif motif de muchos y confunde a tirios y troyanos. ¿Por qué? Porque lo empezaron a usar más que nada como un término de dominación, tanto del Banco Mundial como del Fondo Internacional y toda esta gente que domina el mundo económico y financiero. Su uso generalizado y que muchos desconocen sus limitaciones, lo pontifican con el que solo con su crecimiento, la cosa increciendo, solucionará los problemas que agrajan al país. Pasa lo mismo con los dólares que traen el turismo o los minerales, que se venden como gran cosa. Cuando esta fiduciaria moneda, porque ya no tiene desde los 70 respaldo del oro, como ustedes saben, ya tiene serios problemas. Por eso el síndrome holandesa o enfermedad holandesa alude a los efectos negativos que tiene la abundancia de moneda extranjera para un país. Y que hay abundancia que complican, pues es el caso de los vehículos automotores de segunda mano, que se trajeron en los 90 porque había pues una escasez en el tráfico limeño, o la espantosa impreocacia pública con productividad marginal negativa que llenan y demandan ingentes recursos del presupuesto nacional. Eso que pagamos muchos con nuestros impuestos a generaciones futuras que cargaron con el financiamiento de bonos soberanos, a men de agotar los pocos ahorros, por ejemplo, del Fondo de Estabilidad Fiscal y del MEF, depositados en dólares en el Banco Central de Reza. El caso es que la infladora de esa apareció en los 60, cuando los Países Bajos se descubrieron inmenso yacimientos de gas natural, el más de la Norte, por si acaso. La consecuencia fue que el florín, la moneda holandesa, se apreció. Es decir, aumentó su valor y relajó la competitividad de todas las exportaciones del país, obviamente no asociadas al gas. Con este fenómeno, el turismo receptivo, con sus dólares generados, ya no era una palancea. O sea, si quieren hallar eso, por inversión extranjera. Ellos podían romper el equilibrio de exportaciones en que los países podían tener con sabidas ventajas competitivas. Hay algo al respecto, por si acaso, como lo de Gordon y de Peter Neury en 1982, en que se advierte que si un país se contagia de síndrome holandés, el sector exportador que necesita un precio adecuado en el tipo de cambio, se ve desplazado y hasta arruinado. El caso de Venezuela está a veces más patético, con su petróleo que llevó a precios de dólares 150 el barril y se vino a niveles menores de 50 en su famoso marcador, que es el WTI, Western Texas Intermediate. Claro que de presentarse estas anomalías de un solo sector en privilegio y por ende afectar el tipo de cambio, de seguro hay alternativas para esterilizar la abundancia de monedas extranjeras. Por ejemplo, en fondos soberanos, aunque ellos suponen alta gerencia o especialización de parte del país para controlar el síndrome. Ahora viene lo otro ya. Por favor, lo que yo siempre digo ya, ojos para el crucifén. El otro tema patético es Irlanda. Por si acaso, mi familia paterna es oriunda de Irlanda por el bisabuelo, que no era un ingeniero, pero casi un ingeniero que vino a trabajar para los ferrocarriles en el Callao. Y con la guerra de Chile se fue a supe, por si acaso, y yo soy por eso mestizón irlandés con su pana. Bueno, se dice que mi Irlanda querida pasa de pobre a país sumamente rico por una serie de decisiones y resulta que su mayoría de jóvenes quiere emigrar. Por eso, vean el video del link adjunto. Ahí está el sofisma, al menos del PBI. Ahí está, ahí está en pantalla. Veanlo, cópienlo. Es importante que lo vean. Pierdan o ganen tiempo, yo creo que lo van a ganar. Porque en cierta forma lo mismo ocurre en el Perú, con sus patéticas cifras macroeconómicas que lo venden al país como un milagro, como estrella económica. Pero la calidad de vida de su gente está en una muy grave situación, no solo de pobreza. Nos faltan miles de billones de dólares para infraestructura económica y social. Ello es patético, sin duda. Ahí tenemos enormes problemas de inseguridad. Y la pandemia del COVID fue terrible para la población. Fue una cosa monstruosa porque definitivamente qué importaba tener esas cifras hermosas macroeconómicas cuando no había ni siquiera oxígeno, no había camas y los hospitales no estaban preparados. Amén de que el sector público había tomado gente en el sector salud que realmente daba vergüenza. Les estoy dejando algo importante. Estúdienlo. Creo que vale la pena. Tenemos que cambiar el enfoque económico y financiero del país. Somos un país chico, pero podríamos ser grande. Pero aunque somos grandes, nos achicamos por esta sarta de gente que cree en indicadores macroeconómicos como en el caso de Holanda. En el caso de Holanda se demuestra su falsedad cuando uno no entiende las perspectivas correspondientes.